¡Prepárate, porque aquí comenzamos la noche de M21! Bienvenidos a la noche más caliente de toda zona oeste. DJ Cristian Latorre te hará bailar durante toda la noche. No te sorprendas, vos elegiste la noche del sábado de M21. M21, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, 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 bueno. ¿Cómo anda la gente de M21? ¿Cómo anda la gente de M21 esta noche? Aquí comenzamos la grabación en vivo de lo que vos estabas esperando, el CD de M21, año 2013. Para ustedes, que son los protagonistas de cada noche, de cada fin de semana. M21 te da la bienvenida a la alegría, a la fiesta. Y yo quiero escuchar con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¿Qué? ¿Qué? Dale, dale, dale que somos... ¡Escucho! ¡Dale, dale que somos nosotros! ¿Qué? ¡Dale, dale que somos nosotros! ¡Dale, dale que somos nosotros! ¡Espeso! Es M21 ¡Escuchá! Lo que estabas esperando Para todos los amigos Vamos a activar Si te calientas conmigo Quiero que la presión te suba Y que vale que estés con él Si te vives en duda Si lo tuyo sueño El cuello de la presión es un día Así que despedida ¡Vámonos! Y si no nos ha confuso ¡Vámonos! ¡Protagonistas! ¡Vámonos! 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 Amor prohibido Besos prohibido Estamos compartiendo el mismo El prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo Cora sentido Para ti no tengo negativo en el dinero Me encanta cuando vamos a la palabra de crucero No percibo que tenemos y nos hace pasajeros La pasión nos hizo prisioneros Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido Cuando se ha llegado ¡Vámonos! 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 Para que la fiesta se ha comenzó Para el ascenso No hay regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy tu amigo Yo con su mano Pero nada cambiará cuando salga Ya te hablas El amante El que siempre te responde Estás en casa Soy el amante El que vive escondido Cuando sea Llega no importa a dónde Así Así Con las paritos arriba Las paritos arriba Todos los solteros Y las solteras esta noche Dale 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 que somos nosotros ¿Qué? Dale que somos nosotros Dale que somos nosotros Dale que somos nosotros Dale 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 Esto se ve Pura fiesta Le quito las vangas Le quito las vangas Le quito la vanga Le quito las vangas Le quito las vangas Vej Y la noche en el sábado, y la visión de mi juro. Y la visión de mi juro. Ahí es que yo te pillo, y las nangas te estrelló. Preparo la lanza y te pico. Tengo que disfrutar la tanga, pa' darte tanga. De luz en mi cuerpo, cura te voy a tocar. Se cierre de tu cuerpo, ya en la luna, junto a llegar. Y baila la tabima, que baila tabima. Y no te voy a atargar la tanga, pa' darte tanga. ¡Hace tela! Salud. Si te viene el Dani, por favor. Si te viene el Dani, el muero. La nalda te rozó, pa' que siente el monstruoso. Saludos para los chicos. De la Buenos Aires, querida, gracias. Duro, duro, te destrozo, duro, te destrozo, duro, 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 pa' que siente el monstruoso. ¿Cómo? Duro, duro, te destrozo, duro, duro, te destrozo, duro, duro, pa' que siente el monstruoso. ¿Cómo va? El que hace que te arrodille, si te gusta que en la cama yo te humille. Que te pegue, que te pegue con el mío yo te pide. Te desangarás. Te cruzas en mi cuarto oscuro a te mollazo, sal. Yo siempre de tu cuerpo ya en la luna no puedo llegar. Para todo el país. Ya te lo dije una vez y vuelvo y te lo repito. Este es el nuevo DM21. Escucha. 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 Le quito las pangas. Le quito las pangas. Le quito las pangas. Le quito las pangas. Saludamos a la rusa. Bienvenida, divina. Genia, genia. ¿Estás bien hoy? Muy bien. Festejando con amigos. La noche del sábado. Estamos en vivo. Esto es M21. Estás en casa. Y así lo bailas. ¿Estás listo? 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 Para todos los amigos que siguen ingresando, M. ¡Bienvenido, chicos! ¡Bienvenido! La noche se ha comenzó. La noche se ha comenzado. La noche del sábado. ¡Bienvenido! 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 Siempre con vos, como Cala Neote, activando Buenos Aires Y escucha Quiero ver las manitos arriba, las manitos arriba de todo M21 Vengan no los solteros, las solteras esta noche Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Para todos los amigos ahí ¿Dónde están las chicas que quieren bailar? Las que vinieron a bailar soltera Yo quiero a una que se vea bien buena Trae a la que más bombea ¿Dónde están las chicas que quieren bailar? Las que vinieron a bailar soltera Yo quiero a una que se vea bien buena Trae a la que más bombea Bombea, bombea, bombea Bombea, bombea, bombea Bombea, bombea, bombea para que bailes y nos pones de bailar de la noche este 21 este baile es pa' la gorda pa' la flaca, pa' la chica que le gusta menea en la pista la que mueve la cabeza, la cintura, la cadera de manera bien exquisita y dice dale ahí dale ahí dale ahí dale ahí gracias por estar el Vista es exclusivo de Buenos Aires el 21 la fue la gente de la colombiana y bombea y bombea ¿te escucharon? estamos buscando a la campeona la que rompe piso, la que manda en la zona la más bonita, la más buena no es la que cuando está bombeando se le altera la forma estamos buscando a la que baila en menal a esa mami que perrea en menal a esa chica que menea en menal las que vinieron a bailar soltera yo quiero a una que se vea bien buena trae a la que más bombea ¿dónde están las chicas que quieren bailar? las que vinieron a bailar soltera yo quiero a una que se vea bien buena trae a la que más bombea y así bombea, 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 bombea bombea, bombea, bombea bombea, bombea, bombea bombea, bombea, bombea to la gente de la ferrera y presente también bombea, 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 bombea la gente de Loma bombea, 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 bombea bombea, bombea, bombea ¿cómo? este baile pa' la gorda, pa' la flaca pa' la chica que le gusta menea en la pista la que mueve la cabeza, la cintura, la cadera De manera bien exquisita y dice Dale ahí, mamacita, dale ahí Mamacita, dale ahí, mamacita Dice Cristian, Cristian Latorre y The Mix Dibujando en la noche del sábado de M21 Para todo el país, desde Buenos Aires, González Catán Yo quiero ver, yo quiero ver, con las manos arriba Pa, 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 pa Vamos con las manos arriba haciendo palmas chicos Pa, 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 pa Dale, 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 dale Dale que soy vos, dale que soy vos ¿Qué? Y escuchá M21 Este es el CD que estabas esperando Toda la música, toda la música para vos Para todas las radios, gracias La gente que sigue siglando a M Eso a mí me pasa por estar fumando Pa, 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 pa Escuchalo Así Baila la tarima Toco Muchas mujeres, muchas faldas, muchos gistros Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto Eso a mí me pasa por estar fumando pasto Por estar fumando, fumando dentro del labio Muchas mujeres, muchas faldas, muchos gistros Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto Eso a mí me pasa por estar fumando, fumando dentro del labio Mucha mujeres, muchas faldas, muchos gistros Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto Eso a mí me pasa por estar fumando pasto Por estar fumando, fumando dentro del labio Muchas mujeres, muchas faldas, muchos gistros Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto Eso a mí me pasa por estar fumando Eso a mí me pasa por estar fumando, fumando, fumando dentro del labio Mucha mujeres, muchas faldas, muchos gistros Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto Dale, 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 dale Y el grito de las chicas solteras esta noche El chiflido de la vagancia esta noche Eso a mí me pasa por estar fumando pato Por estar fumando, fumando dentro del labio Muchas mujeres, muchas faldas, muchos gistros Muchas mujeres, muchas largas, ya yo he visto Eso a mí me pasa por estar fumando pato Por estar fumando, fumando dentro del labio Muchas mujeres, muchas faldas, muchos gistros Muchas mujeres, muchas largas, ya yo he visto Eso a mí me pasa por estar fumando pato ¿Qué es lo que te pasa? Dale, 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 dale Dale que somos nosotros, ¿qué? Uno más Y escuchalo, escuchalo ¿Qué pasó con el que dijo que me amaba? ¿Acaso se fue mi talegado ilusionada? Aquí le digo que me he visto No me he visto la exageros que sola te queda No, 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 no Yo me he visto que no se quita la vagaría con la misma moneda Y dice Ya está habilitada Y la colombiana Para que disfrutes M21 Pleno En la noche del sábado Si, ya está habilitado El sector La colombiana Para que disfrutes M21 Pleno esta noche Que no mereces 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 Gracias, gracias Que no mereces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, nena? ¿Acaso se fue mi talegado ilusionada? Aquí le digo que me he visto La exageros que sola te queda ¿Qué? ¿Qué? Tan viva que te creías Y arriba, arriba, arriba Todos los amigos de Tablada Bienvenidos chicos La gente de la zona sur Un saludo Todos los amigos de la zona norte La gente capital Que vino esta noche Gracias Comparaste Y con este te quedaste Bienvenidos Bienvenidos Este es el CD Este es el CD Vivo Este 21 Esta es su casa ¿Qué pasó? Con el perigo que me amaba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso se fue mi talegado ilusionada? Aquí le digo que me he visto La exageros que sola te queda No sé mi taleg contenido Todo el videoema de tal Sinulito Me ha visto que me he visto La exageros que solo te quedaron Y yo me he visto Soy bí albeit En mi dulce Esto son bí Obama Y yo me he visto Más Slack demonstrating un silence ¿Vale, mi amigo Robotez? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo que te amaba? ¿Acaso se fue mi desacredado ilusionada? ¡Ayúdame, déjame ver el saber que son las desieras! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dice qué? Y arriba Sigue Pisa y Cristian Y la torre Y dale, y dale, dale, y dale, dale que somos nosotros, ¿qué? Dale que somos nosotros, dale que somos nosotros Porque ya lo dice todo el país M21 Activando tu noche en Buenos Aires En la cara Ahora sí Y este es tu tema, escuchá, escuchá, escuchá Para Jack, para Jack, vamos Jack Están lindos siempre Mi amigo Coco Dile que va, Pocín Estamos grabando en vivo, Coco El nuevo DM21 ¡Ahí va! Así que va con su meneo a lo ratao Cada vez que yo la veo digo ¡Wow! ¡Wow! Cuando me lo apoyas me quedo nocao ¡Ahí va, ahí va! Para mi amigo Brian Bienvenido Brian No, 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 no No digo nada Vos sabés que este es el saludo para vos Cuando lo escuches Este es el nuevo DM21, escuchá ¡Ahí va! Más abajo, para abajo, para abajo, más abajo, para abajo Así lo manejas Así, perra ¿En la que va? Porque lo movemos y viene la que va Perreando de cabeza con ti Dice la que va Porque lo movemos y viene la que va Dice la que va Dice la que va M21 El lugar que vos sentís Así, sí Cuando mames eso que ella tiene, parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta buena y que linda cola tiene, yo solo quiero darle porque esa es la que va En la que va, por el que nos mueve muy bien, en la que va Te riendo y yo te saco, en la que va, por el que nos mueve muy bien En la que va, en la que va, en la que va En el baile ella se entretiene, porque todo la mira, la burra mueve ya Se apaga la luz y subime este remix, vamos a bailar todos porque esa es la que va Para todo lo que está festejando esta noche Y ella es una chica sensual, que lo hace sensual, que lo hace sensual, que lo hace sensual Porque la fiesta ya comenzó Que lo hace sensual Y así que va con su meneo a lo ratao-tao Cada vez que yo la veo digo wow, wow, wow Cuando me lo apoyan me quedo no cao Tra, 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 tra Así Con su meneo a lo ratao-tao Con su meneo a lo ratao-tao Porque es la que va Porque los mueve muy bien en la que va Perreando y que se sacó en la que va Porque los mueve muy bien en la que va Y como lo dice todo el país ya Y esto nació acá En M21 Dale, 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 dale Que somos nosotros ¿Qué? ¿Qué? Y escuchá Y después Te contás Ey, 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 yeah Ey, 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 yeah Ey, 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 ey Y te noten No perddas el tiempo Aprovecha el momento Y tranquila Déjate guión va Échate pa' acá ¡Qué pedido, chicos! ¡Qué pedido! ¡Qué pedido, chicos! ¡Ya está la guitarra con los piratas! ¡Está la guitarra con los piratas! ¡Está la guitarra con los piratas! ¡Está la guitarra con los piratas! ¡Para vos! ¡Vamos a hacerlo como si fuera Jan! ¡Ya sabe que tengo la clave! ¡Escápate conmigo solita en la nave! ¡Vamos en un manual o en el automático! ¡Y tú repito, sabes que soy matemático! ¡Practico contigo con lo que tú quieras! ¡Para que la pasemos toda la noche entera! ¡Y veo tu cuerpo! Para herman cinco carritos Perón! ¡Salud! Para todos los DJs ¡Gracias, chicos! ¡Por la onda de siempre! ¡Para todos los locutores, animadores! ¡Un saludo! ¡Vamos, sirve! ¡La noche del sábado! ¡Para que lo pruebas así! ¡No perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar ¡Échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los pilas ¡Ey, ven acá! ¡No perdas el tiempo, aprovecha el momento! ¡Ya me lo vas a dar, ya me lo vas a dar! ¡Échate llevar, échate pa' acá ¡Dale, vamos ya, que llegaron los pilas! ¡Y qué, qué! ¡Como me gusta la noche! ¿Qué? AVE21 Pura diversión en el fin de semana ¡Para todos los amigos ahí! ¡Escuchalo! ¡Wale, Wale! ¿Y cómo? Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres fumanchar Alza la mano ¡Se la hace, ay! ¡Escuchá esto! ¡Va! ¡Moviendo el culito, el culito! ¡Así, guachalo! ¡Ey! Las chicas a menear Moviendo el culito, el culito ¡Alza la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Menea la cola! ¡Menea la cola! Alza la mano ¡Menea la cola! ¡Menea la cola! ¡Menea la cola! ¡Damas gratis! ¡Y cómo, cómo es! ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Y escuchalo! ¡Y bailalo así! ¡Esto es el M21! ¡El lugar que vos elegiste cada fin de semana! ¡Quiero ver las varitas arriba haciendo palmas! ¡Solteros y solteras esta noche! ¡Los que se quieren divorciar esta noche! ¡Dónde están los que se escaparon de sus novios y novias! ¡Noche de amigos! ¡M21! ¡Y dale, 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 dale! ¡Que somos nosotros! ¡Qué! ¡Un, dos, tres! ¡Dale! ¡Arielo! ¡Sube y baja y yo te lo rojo! ¿Qué tenés ahí? ¡Mami! Vamos a jugar al coloso ¡Sube y baja y yo te lo rollo! ¡Mami! Vamos a jugar al coloso ¡Sube y baja y yo no descanses! Sofie, coge, 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 sube y baja y yo te lo rozo. Sofie, coge, 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 sube y baja y yo te lo rozo. Tú eres esa loca que me aloca, que me alborota. La chula mami que me derrite la ropa. La pia y el pique suma con mis tropas. La que en la noche ya se toma toda mi sopa. Aunque esta noche te portas mal. Al centro de la pista te voy a llevar y vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Sofie, coge, 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 coge. Mami, vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Mami, vamos a jugar al coloso Sube y baja y yo te lo rozo Mi tapón, como te gusta Así guacha R, 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 de maravilla 296 libras y son Aranduja, mi hija y short Víctor Mix T, 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 T 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 T, 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 T T, T, T Y dale que seguimos M21 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 Que seguimos esquivando M21 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 Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Que tú quieres ver en mi casa chica loca Me agacharcías un poquito, guerra el reactedino Me agachó suavecito pa que se me acompañó Se pone caliente la carima Se pone caliente no necesito el gas Poquitito poquito 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 A! No necesito el gas A Merido A Merido En mi casa hay una fuga de gas y de agua ¿Que tu quieres ver chica loca? Quieres ver el gas tu quieres ver gotas Quieres ver gaz En mi casa hay una funda de gas y de agua Que tú quieres ver chica loca ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? Si tú quieres ver gotas, siéntate en el sofá Que detrás de ti yo me voy a colocar Cuando la cañería está a punto de reventar Poquitito a poquito te voy a mojar Poquitito a poquito te voy a mojar Poquito a poquito te voy a mojar Poquito a poquito te voy a mojar Poquito a poquito te voy a mojar Mami, dime poco, tomo, yo quiero un poquitito Tienes la hoja pa' plantar este rabito Tu tenis caíca, no eres fofo Como una loca Que tú quieres ver mi casa chica loca Que tú quieres ver mi casa chica loca Que tú quieres ver mi casa chica loca Estás en casa Tu lo que quieres es el coro colombiano Que en mi casa hay una puga de gas y agua Que tú quieres ver chica loca ¿Quieres ver gas o quieres ver gas o quieres ver gas? Las chicas más bonitas, están en M21 Que en mi casa hay una puga de gas y agua Que tú quieres ver chica loca ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Y vale? ¿Vale que somos nosotros? ¿Qué? 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 Escucha Vamos, Mauri Activando Estos M Con las baritas arriba, las baritas arriba Hoy sientes que te desilusionó Cántalo, cántalo, cántalo Esta noche es de luto Porque tu gato no te duro Arriba, en la cama Nunca te complace Buscarte un sustituto Porque tu gato no te duro Y nos da un minuto Un frasquión Lo sé Necesitas en la cama Un hombre bien HP Y hue puta Un hombre bien HP Y hue puta Este elemento así como yo Frasquión Lo sé Necesitas en la cama Un hombre bien HP Y hue puta Un hombre bien HP Y hue puta Así Y en realidad es como tú, que le me da duro al mafú, que la cama vaya a coja y me esté seguro. En cuando apague la luz, y otros sudaditos y el tú, no vayamos en un viaje bien y huel pum pum. Nos enseño lo que es un hombre, verla en verdad, si no hay la oportunidad, te falta en gato sin piedad. Entre cuatro pares, te soy un animal en realidad, la gracia y vamos pa'l otro, aquí no hay miedo, así tuvieras. Nos matamos, si me gritan, nos disparatamos, a la noche la amo, hasta el otro día estamos, repartiendo carne y leche hasta que no hay gran reclamo, reclamo. Hoy sientes que, te desilusionó, esta noche es de luto, porque tu gato no te duró un minuto. En la cama, nunca te complaceó, buscate un sustituto, porque tu gato no te duró un minuto. Yo sé, no necesitas en la cama un hombre bien HP y su huevuca, un hombre bien HP y huevuca. Yo sé, no necesitas en la cama un hombre bien HP y su huevuca, un hombre bien HP y su huevuca. Yo soy una gana como tú, que le mata duro al mapu. Es que es el rumbo de M21, en vivo. El pueblo apague la luz, noto su trayectoria y tú, no vayamos en un viaje bien y el hijo el pum pum. Nos enseño lo que es un hombre, verla en verdad, si no hay la oportunidad, te falta en gato sin piedad. Entre cuatro paredes, soy un animal en realidad. ¿Qué te habla para decir eso en la tierra, para vos? Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. Si me matamos, si me gritan, nos embarcamos. Toda la noche la amo, hasta el otro día estamos. Repartiendo carne y leche hasta que no hay gas, reclamo, reclamo. Hoy sientes que, te desilusionó, y vamos con las palmas arriba, los solteros, las solteras, los solteros, las solteras esta noche. Arriba, todos los que tenemos amigos, arriba y arriba, sí. Los que estamos contentos esta noche. Arriba, sí. Hasta las dos de la tarde, no nos vamos. Arriba, eme. Así. 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 Dámelo, mami. Así. Dámelo, mami. Dámelo, mami. Dáme, 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 dáme. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Sube it tu mano. Sube it tu mano. Sube cobra, sube semana. Sube semana, sube semana, sube semana, sube semana, sube semana. Dónde está lo que fumo Maní Guará... Dónde están, dónde están? Ay, yo quiero más, fumar marihuana, mucha marimba por la noche y la mañana, marihuana, así es va chete, marihuana, marihuana no te la comas x7 No, 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 no te la comas Papi ya no fumo, porque por culpa del humo Me tiro una gordita que se parecía un zumo Todo el cámara renta, la bodaza de una venta Y por culpa del pastor yo ni podía pagar la renta No sabes cuantas veces me estaban volteando Cuando en Carolina yo me pasaba cabeando No jodan pa' acá, tómate eso tú Cada por el Perú le voy a estar metiendo al Daucu Yo sigo con mi ron, mezclando con cerveza y tú con Marihuana Whisky, boca, ginebra y un poco de tequila y tú con Marihuana, ay, yo quiero más Fumar marihuana, mucha marimba por la noche y la mañana Marihuana, marihuana, marihuana No te la coma, no te la coma, no te la coma, no te la coma ¿Cómo es? Te la coma, no te la coma, no te la cracking nunca se la espeja Todas la miran y ahora le tienen miedo Ella hace algo que me llena de deseo Yo la cojo y me la pego, yo la cojo y me la llevo Todas la miran y ninguno se le pega Todas la miran y ahora le tienen miedo Ella hace algo que me llena de deseo Yo la cojo y me la llevo Agarrala, agarrala Si no aprovecas que la pierdes Si no aprovecas que la pierdes Agarrala, agarrala Si no aprovecas que la pierdes Si no aprovecas que la pierdes Ese brovino para Tínamo una donadito de caos Todas el palo está agujero Quiere cantar sola con una bala Que amenaza pero no dispara Y se juega con su pelo y que la queda Con su cara de mala Se ripa a ver que se la gana Mente manos aque y que por ahí va a que la gala Mente manos aque y que por ahí va a que la Mente manos aque y que por ahí va a que la Mamiro, 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 mamiro El pari que se divide en un bajo el tiempo Mamiro, mamiro, mamiro Mamiro, mamiro, mamiro y con mi no no Ni entregar pero en la población Deseado tocan y si tu sabes que eres el macho еньjos, bienvenidos Yo estoy demorando que la Tiene la caja Y que son de deseo que la vida ni ninguno se les pega. Toda la mira ni a la lele tiene miedo. Así. Yo la tengo que me llena de deseo, yo la compro y me la pego, yo la compro y me la llevo. Y seguimos. Agárrala, agárrala, si no aprovecas te la pierdes, si no aprovecas te la pierdes, jeje. Agárrala, agárrala, si no aprovecas te la pierdes, si no aprovecas te la pierdes, jeje. Y escucha. Toma, toma perreo, toma, toma perreo, toma, toma perreo, pellaqueo. Te quiero ver mellaqueando. Oye, mueves el montón, mami, te estoy mirando. Te quiero ver mellaqueando. Perfume Christian Vior, me está bateando. Te quiero ver mellaqueando. Acércate, dale, mami, vamos a hacernos canto. Te quiero ver mellaqueando. Bellaqueo. Toma, toma perreo, toma, toma perreo, toma, toma perreo, pellaqueo. Toma, toma, toma perreo, toma, toma perreo, toma, toma perreo, pellaqueo. Te quiero ver mellaqueando. Te quiero ver mellaqueando. Oye, mueves el montón, mami, te estoy mirando. Te quiero ver mellaqueando. Te quiero ver mellaqueando. Toma, toma perreo, toma, toma perreo, toma, toma perreo, toma, toma perreo. Toma, toma perreo, toma, toma perreo, toma, toma perreo, toma, toma perreo, bellaqueo. Dale, dale, dale. Seguimos activando las noches del sábado en el 21. Bien, 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 más abajo del ombligo. Y eso es. Villa, escucha. Vuelve bien, más abajo del ombligo. Lo que no falla. Que yo te quiero y te amo más abajo del ombligo. Clásico, clásico. Más abajo del ombligo, baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito. Más abajo del ombligo. Que yo te quiero y te amo más abajo del ombligo. Más abajo del ombligo. Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito. Más abajo del ombligo. Baby, please, que de tu caso quiero un chin pa' ponerme más feliz que una long miss. Tú te pones verde y yo me pongo guis. Tú quieres que lo saques vestido de solarín. Te quiero y te amo. 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 Más abajo del ombligo. Te quiero y te amo. Te quiero y te amo. Te quiero y te amo. Más abajo del ombligo. Más abajo del ombligo. Más abajo del ombligo. Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito. Más abajo del ombligo. I don't be one miss. You wear a finger wing. Te amo y te adoro. Más abajo del bling bling. La nena de ella en jean pa' enseñar el teléfono. Que lleva ya tatuado, vos te pesa el jean string. Conoce esos narines. Como le brilla la mecha. Y recuerda que el idioma te ponerme la flecha. Aquí se ve el ombligo. Más nena que un pin. Paseándome los ritmos como te vengo pa' ti. Que yo te quiero y te amo. Más abajo del ombligo. Más abajo del ombligo. Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito. Más abajo del ombligo. Te quiero y te amo. Más abajo del ombligo. Más abajo del ombligo. Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito. Más abajo del ombligo. La riga. Habla de matrimonio y yo dejo un polvorín. Lo mío es cobre y vende como el viejo Rasputín. Aquí el país es sin fin. Aquí nadie está grito. El mundo ve su nota y yo copiando del grito. Beba te dejo el link pa' que entres a mi page. Si no te gustas fake, pues entonces pa' mi page. Yo soy un tiburón como mandibulín. Me gusta comer chernes y después de tu dulce. M21. M21. Activando tu noche. Quiero ver las varitas arriba. Las varitas arriba de todo M21. Escuchá. Te quiero y te amo. Te quiero y te amo. Te quiero y te amo. Te quiero y te amo más abajo del ombligo. Yo te quiero y te amo más abajo del ombligo. Más abajo del ombligo. Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito. Más abajo del ombligo. Y yo te quiero y te amo más abajo del ombligo. Más abajo del ombligo. Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito. Más abajo del ombligo. Y yo te quiero y te amo más abajo del ombligo. Más abajo del ombligo. Sí. Más abajo del ombligo. Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito. Más abajo del ombligo. Y yo te quiero y te amo más abajo del ombligo. Más abajo del ombligo. Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito. Más abajo del ombligo. Y yo te quiero y te amo más abajo del ombligo. Más abajo del ombligo. Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito. Más abajo del ombligo. Más abajo del ombligo. Ya saben que los dos somos la diferencia, Wario Next y Delay, con Villa, el que los ritmos seguían, los que verdaderamente controlamos el flurro. Sigue. Guatabao, DJ Cristian, la torre. Mi gente, esto es un poco de la vida en cuela, la nueva tínica musical. Mi cara, todo el mundo sabe, y todo el mundo sabe que hay que hay que hay que hay. Todo el mundo sabe que borracho se cae y haciendo el paso. Todo el mundo sabe que borracho se cae Entiendo hay pasos ¡Lip, pv-, pv! Las versos duran A考ensan Amiga Flor, el saludo Berito, Berito, beso, eh Vamos Pero mi amiga la sabe, Patry. La vuelta, la vuelta, la vuelta... Y la vuelta, la vuelta... ¿Y cómo es? La vuelta, la vuelta, la vuelta... Y así... Todo el mundo sabe que borracho se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae, Todo el mundo sabe que borrachos että Todo el mundo sabe que borrachos että Y haciendo el paso wydaje Esto si no me workload Y la noche del sábado La vuelta, la vuelta, la vuelta Lotsa vueltita Y cómo es La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Y escucha Dale, 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 dale Dale, dale, dale que somos nosotros ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y qué? Cuando me ves en su caita tele ¿Qué seguimos activando? Es difícil, 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 difícil Explota, explota De qué sirve que no beses a él Cuando tú me estás pensando en mí Dije que te olvidé y no es así Ahora sé por qué preguntas por mí De qué sirve dar sexo sin pasión Sin tu cuerpo yo no quiero en mi amor Sabes una cosa, nena Nadie te va a amar como yo Estás con alguien que no querés Tienes que serias que estás conmigo No es un ex que se siente tener Un amor que no es por después de vivir De amor pero no es suficiente Él te escucha pero no comprende Y si te amo pero no lo entiende Conmigo todos vivos Estás fría en la cama No es lo mismo hacer el amor Con quien se ama Y mis labios te extrañan No hay dos como yo y tu cuerpo me reclama Y mis manos te aclaman Y se mueren por volver a llevar tu espalda No me digas que no Cuando se que tu corazón me llama Mis manos en tu pecho Vamos haciendo el hecho Mis novios, mis amantes Amigos con derecho Que se entere tu nuevo Que se entere tu novia Que somos hermosos amigos Que se besan sin ropa Salvanes ni que digan lo que quieran Te dije que con giles no reniego No voy a corra que es tu dueño Cuando se clorice o a tu precio No se enamora de quien no se ama Sentimiento no compra la plata Puedo ser el hombre más pobre del mundo Sin tratarte como una garrafa Vamos que seguimos activando así M Y la noche del sábado Y esto sigue 1, 2, 3 Dale 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 que somos nosotros ¿Qué dice? Edi Zay Edi Zay Cristian La Torre de Benz ¡Adiós! ¡Nombre! ¡Aguila! ¡Nombre! 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 ¿Qué escucha? No quiero tener chillete a menos que pase a la Bessie Que solo te llamas esa noche y se siente mejor ni Que no te peleas, duele contigo a la gente del amor ni Let's talk money Frikitona, no se te quita, no se te canta, siempre en la encerrona Con tu lectura, con tu cintura, con tu amor, con tu hormona Deja mazúcar, la posición, se la sabe toda Frikitona, dale a Frikitona Frikitona, yo soy Frikitona Gracias a los dos que nos hacen el aguante cada fin de semana Este disco es para ustedes Frikitona Noble Frikitona Frikitona Dale Frikitona 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 Dale frikitona Yo estoy frikitona Oh no Dale frikitona Martes, viernes y sábados Yo te he venido ¿Cómo es? Sí ¿Y esto sigue? DJ, 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 Cristal La Torre Vamos todos los solteros y las solteras esta noche con las palmitas arriba Los que no se quieren callar nunca en la vida Palmas arriba, palmas arriba Un, dos, tres, ponga ¡Escuchalo! 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 DJ Cristal In acción ¡Para vos! Rocker El choque dale el choque, te doy el choque dale el choque, el choque dale el choque, te doy el choque dale el choque, el choque dale el choque, te doy el choque dale el choque, y como. En el trabajo yo he logrado en el escala de longitud, soy cada fantasma cada serie cubitú, soy cada fantasma que disparte dice buh, con rimas que mi fuerte se mantiene en juventud, fuerte como chelo, lleno fuerte como iglú, esto es una fuerte me mantengo en mi glú, me planteo en poesía, no disparte con buh, desde el principio hasta el final, de la A hasta la U. Perriendo, a lo máximo, perriendo, a lo máximo, perriendo, a lo máximo, perriendo, a lo máximo, el choque dale el choque, te doy el choque dale el choque, el choque dale el choque, te doy el choque dale el choque, para que todo el país escuche los G721, para el fin de semana, activando tus noches, el choque, te doy el choque dale el choque, desde González, ¿qué tal? Sigue, dale, 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 que somos nosotros, ¿qué? Por alante, por detrás, por por detrás, por alante. Por por detrás. Por por alante o por por detrás. Por alante o por detrás. Por alante o por por detrás. Por alante o por detrás. Por por alante o por detrás por por detrás. Por alante o. Esto es pa' que vaya y que cose que lo vayan, lo perree, que lo roce. Por alante o hasta ahí en diferentes poses. Y no te hagas la que no me conoce. Tú sabes que yo soy en el perreú, es más que todo, Que ahora cambia la pose que nos vimos por delante. Cuando se levante le sienta la trompa al elefante. Espero que usted aguante, aguante. Tú no querías por delante. Ahora tómate si se la te cante. Despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y me dan ganas jalar tu pelo laces. Despacio, mamá, despacio, me pongo reacio. Te tengo que llevar pa' mi palacio. Despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y me dan ganas jalar tu pelo laces. Despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y te tengo que llevar pa' mi palacio. Siente el huello, por alanto, por atrás te da lo mismo. Envuélvete y siente el ritmo. Que la nota se te suba a nivel de cataclismo y te doy un buen tipo. Dime si quieres tres pa'l paredes, en los moteles, cual tú quieres. Nos vamos a Riverside, nos vamos pa' lo que, nos vamos pa'l bambón. Vamos, 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 vamos. Despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y me dan ganas jalar tu pelo laces. Despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y me tengo que llevar pa' mi palacio. Despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y me dan ganas jalar tu pelo laces. Despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y me dan ganas jalar tu pelo laces. Despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y te tengo que llevar pa' mi palacio. Despacio, mamá, despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y me dan ganas jalar tu pelo laces. Despacio, mamá, despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y me dan ganas jalar tu pelo laces. Despacio, mamá, despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y me dan ganas jalar tu pelo laces. Despacio, mamá, despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y me dan ganas jalar tu pelo laces. Despacio, mamá, despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y me dan ganas jalar tu pelo laces. Despacio, mamá, despacio, mamá, despacio, me pongo reacio y te tengo que llevar pa' mi palacio. Por detrás, por delante, por detrás. Gracias, hasta aquí llegamos. Esto fue M21, el CD que estabas esperando. Nos despedimos con este fuerte aplauso de todo M21 para que escuche el país lo que es M. ¡Aplausos bien fuerte!